Aquí están Almagro y Boca. Pisando el campo de juego. Y ya empezando a vivir. Lo que significa esta Copa Argentina. Con este notable recibimiento. Con todo este aliento que baja desde las tribunas. Con esta enorme convocatoria. Con este despliegue total de banderas. Que se irá incrementando en los próximos minutos. Con Edinson Cavani. Y con esta imagen extraordinaria. Boca frente Almagro. En cara a Jonfeld para venirse por tres cuartos de cancha. Pasaba al derecha. Cortaba a Figal. En el pecho, dice el árbitro. Desde el suelo Jonfeld. No hubo infracción. Perdió a Yala. Se vino Cavani. Primero arranca Buyaude. Boca tiene la pelota. Buscando el primero. Hay apertura para Ceballos. Se viene Chango de primera. Edinson. No se puede creer Hanson. Ya perfilado después del toque de Cavani. Entrando Hanson por costado izquierdo. De lo más claro del partido para Boca. En 21 minutos. La entrega para Rojo. Abierto Hanson una vez más. Hanson con el balón. Se acerca al área con este envío. Esperaba Fernández. Esperaba Fernández. Busaude. ¡Gol! 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 De Boca 25 minutos de este primer tiempo en La Rioja. Un centro bárbaro. Que Buyaude cambia por gol sobre Alacena. Gana a Boca 1 a 0. El gol de Buyaude. Solo notable definición. Tanto vino de Boca por la izquierda. Que llegó al centro para el gol. Buyaude. Boca 1. Almagro 0. Termina cerrando bien. Hubo pase para mostrarse por Schoenfeld. La pelota llega por costado izquierdo. Se viene Almagro buscando el empate para Schoenfeld. Romero extraordinario. El rebote. La pelota con rechazo posterior. El gol en retroceso por Figali. Blondel tuvo el empate Almagro. En soledad sacó la pelota por debajo. Romero lo tuvo. Schoenfeld. La pelota con X Fernández. El cambio es bueno. Se viene Blondel. Le puede pegar a Blondel. Va Blondel. ¡Gol! 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 De Boca. Que está ganando el partido 2 a 0. En el cierre de este primer tiempo. En 47 minutos. Con mucho campo a su favor. Con mucho optimismo y precisión. Aparece Blondel. Boca 2. Almagro 0. Gran gol de Blondel. La presión de Fernández. El que está dominando es Jaque. Mete la pelota hacia adentro para la espera de Maidana. Primero Romero. Juanpa. Sí. Tengo una historia de Blondel. Del papá de Blondel que te va a sorprender. Cuando tenía la pelota y le iba perdiendo en la salida. Merentier. Pegó en el palo. El rebote. Silbera. ¡Gol! ¡Gol! De Almagro. Que le pone suspenso al partido. El partido en 13 minutos del segundo tiempo. Perdiendo la pelota en la salida. Merentier después de Romero. Tenía el balón. Y todo quedó en un rebote inmejorable. Tras el palo para Silbera. Después de la chance de Blank. Silbera. Uno para Almagro. Dos para Boca. Se viene el tiro libre para el Sena. Y se buscando el tercero. Sanguito Ceballos va. Ceballos perfilado para entrarle a esa pelota en compañía de Fabra. Algo va a decir aquí Fernández. Pasa sobre la media luna. ¡Fabra! Pegó en el palo. Extraordinario tiro libre. Ya lo tenía vencido Aracena. La calidad de Fabra intacto para su pegada. Tiene un antecedente ante Maxi Velázquez. Aquel partido de la máscara para el ayudante de Almirón. Cuando Español le ganó el ascenso a Ferro en el 2002. Almirón habla mucho con Velázquez. Se viene con la pelota. ¡Maidana! ¡Gol! 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 De Almagro. 28 minutos del segundo tiempo. Maidana en otro descuido. Ganando la posición de la pelota. Entrando solo casi de frente al arco. Notable definición. Venciendo el palo izquierdo de Romero. Empata Almagro el partido. Así es. Esta es la Copa Argentina. Dos para Boca. Dos para Almagro. ¡Maidana! El pase de Taborda va levantando la pelota a Blondel. Pasaba Benedetto a Fabra. Tocó la pelota hacia atrás. Vino para Paul Fernández. Otra vez para Fabra. ¡Viva Benedetto! ¡El arquero! Aracena primero y el rechazo posterior. ¡Qué jugada esta! Fabra va. La pone adentro. Pecho de Benedetto. Toda la clase. De Darío Benedetto. Aquí viene el arquero. Sí, pero Benedetto también. Con el pecho sacó la pelota para darse lugar para el giro de derecha. Muy bueno lo de Aracena. Evitó la victoria de Boca en el área chica. Y buscó una pirueta preciosa. Darío Benedetto. Prácticamente tenemos 50 minutos. Cuando el árbitro acaba de culminar el encuentro en la provincia de La Rioja. Boca ganaba 2 a 0. Almagro se lo empató 2 a 2. Y por Teixe Ports. Y una vez más en la Copa Argentina. Y una vez más para Boca. Se vienen los penales. ¡Qué increíble es el fútbol! ¡Qué impredecible que es la Copa Argentina! Otra vez la Copa Argentina nos entrega una definición para el infarto. Boca lo tenía controlado. Boca lo llevaba 2 a 0. Y al tranquito, Almagro, se sentía superado, pero no derrotado. Bueno, buen diálogo. Javi García, Sergio Romero. Seguramente algo de lo que Javi García estuvo viendo en la tablet con Galloso. Se lo está transmitiendo. ¡Gol! ¡Gol! El enorme arquero de Boca que en estas instancias se hace más grande todavía. Corta carrera de Ceballos. Primer penal de la serie. A los saltos a la cena. ¡Ceballos! ¡Gol! De Boca 1 a 0 en los penales, Ceballos. Mirá para adelante y lo tenés a Chiquito Romero que levanta la mano y le sobra para tocar el travesaño. Lo grande que es. Se viene el turno para Basualdo. Primer penal para Almagro. Abre sus brazos Romero. Basualdo. ¡Oh, atajó Romero! Una bestia impresionante. Y ahora también con los pies y las piernas. Romero conteniendo el primer penal. Es un... realmente es un animal. Benedetto. Hasta la puerta del área. ¡Pipa! ¡Gol! De Boca. Bien fuerte al palo diestro. Gana Boca 2 a 0. Larguísima carrera. De Ferreira. ¡Sóla media luna! ¡Más Ferreira! ¡Gol! De Almagro. Para que sea gol contra Romero. Tiene que ser un golazo. El turno para Merentiel. ¡Va Merentiel! ¡Pegó en el travesaño! ¡Es Roboca! ¡Festejar a cena! 2 a 1 la serie. Sigue. No entró bien en el partido. ¡Se viene a Chucarro! ¡De Almagro! ¡Que empata la serie! 2 a 2. Buscó el palo derecho de Chiquito. Que fue hacia el otro lado. Esta vez quedó lejos. Va abriendo sus brazos. El arquero a la cena. ¡Va a figar! ¡De Boca! ¡Que pasa a ganar 3 a 2 en el cuarto penal! La serie 3 a 2. Se viene Conecni ingresado en el segundo tiempo. ¡Conecni! ¡Gol! De Almagro. Bien esquinado. Hacia el palo derecho a la izquierda. Fue Romero. 3 a 3. El quinto de la serie regular. Marrojo. Larga carrera sobre la media luna. Se viene Marcos. ¡Rojo! Gol de Boca. Cuando parecía que a la cena la sacaba. Adivinando el palo izquierdo. Venció su mano el balón. Gana la escena y se 4 a 3. Maidana que empató el partido. Si Romero ataca, si Maidana erra. Boca se clasifica. Si no siguen los penales. ¡Va Maidana! ¡Ah! Siempre. Siempre. Ya es unánime que en los penales no tiene competencia en la Argentina. Y quizás en el continente. Es chiquito Romero que una vez más. Ahora, conteniéndole el penal a Maidana sobre el palo derecho. Pone a Boca en los cuartos de final. Imbatible Romero. Ante Nacional de Uruguay. Ante Racing. Y hoy también ante Almagro. La garantía en el arco y en los penales de este animal y de esta bestia. Chiquito Romero pone a Boca en los cuartos de final en La Rioja. Y Boca que va a jugar contra Talleres. Contra Talleres de Córdoba. Una vez más en Copa Argentina. Está en los cuartos de final.